Si algo quieres comprarte tienes que avisarle primero Que hasta un pequeño llavero puede el pleito comenzar Si acaso quieres cantar escoge bien la canción No cambies de noción, de peine ni de cartera La sigla venia de tu fiera porque empieza la función Bueno pues ya estamos con el alcalde de Alvarado Veracruz El licenciado Tavo Ruiz Que bueno ya estamos a unos instantes de dar comienzo a este gran evento Una vez más se lleva a cabo y por primera vez para usted Este gran evento que es el rico arroz a la tumbada Si así es, por primera vez como alcalde Ya como cuando nace el arroz a la tumbada Un servidor era tesorero municipal En la administración del doctor García Oskanga Y hoy por primera vez como alcalde participando en un evento Que es netamente alvaradeño Un evento bonito, un evento que lo habremos de disfrutar al máximo Nos damos cuenta que bueno usted ya anda checando los últimos detalles Ya para que bueno esto sea como siempre un gran éxito Un gran evento también bueno pues es el arroz más grande de todo el mundo Que orgullo ¿no? Si la verdad que bien padre Si andamos checando los últimos detalles que tenga cada carpa Son todas las carpas habremos de entregar hoy Me informan de acuerdo a todo lo que se le va a poner de ingrediente Y más, más de 14 mil platos Ojalá lleguemos a los 15 mil arroz a la tumbada Esto sentará un precedente que se marca para el año posterior Poder romper el récord del año anterior ¿Aproximadamente cuántas personas van a estar participando? Bueno participan por todo el grupo Casi cerca de 500 personas Entre limpieza, preparación Este es un rito Esto empezó desde el día de ayer Con todo el trabajo desde el viernes, sábado, domingo y mañana lunes Alrededor de 500 gentes participan en el arroz Invitamos para allá Los alvaradeños nos estamos dando una gran nueva oportunidad De poder atender a todos nuestros visitantes Y los esperamos no solo en estas fiestas Que son muy importantes a nosotros De cualquier forma siempre los esperaremos aquí Estamos a sus órdenes en el Palacio Municipal Y todo Alvarado quiere recibir gente Y disfrutar de esta algarabía De esta gran fiesta que es Alvarado Bueno pues como siempre Televisión Tuxepecana Va a llevar todos los detalles hasta sus hogares Más adelante vamos a volver a platicar con usted Si nos lo permite, obviamente Para ver qué fue lo que pasó Qué fue lo que se disfrutó Y muchísimo más solamente aquí en Alvarado, Veracruz Seguimos con más Bueno pues ahora nos encontramos con este gran equipo El cual lleva por nombre Wilfrido Figueroa Porque es por este señorón que tengo aquí a mi lado El cual también está cumpliendo ya 20 años De estar realizando este arroz a la tumbada Y por supuesto también participando en esta gran actividad Aquí en Alvarado, Veracruz Señor Wilfrido, cómo está, cómo está la preparación también ya en este momento Pues estamos muy bien, gracias a Dios Y para empezar, muy buenos días Estamos aquí como todos los años Haciendo el arroz a la tumbada Con ganas y que sea el mejor Bueno pues sabemos que de hecho es el mejor Y el más grande de todo el mundo Platíquenos un poco Ya estamos celebrando también 20 años de que se ha estado realizando Este arroz a la tumbada Platíquenos un poquito Cómo fue que usted se fue metiendo en esto Bueno mira, lo que pasa aquí Que a mí, yo fui invitado primero Por una persona que se llamaba Arturo Lorejón Arturo Ortiz Pero le decían el Lorejón Él se inició Me hizo una invitación Y estuvimos aquí Pero Él Se muere Y ya no había quien quedarse Como encargado Y me llamaron a mí Y ya Tomé la batuta Y después Los demás compañeros Ya no quisieron salir Porque el jefe se había muerto Y yo invité a mis compañeros De la técnica pesquera Que yo ahí trabajaba Y ya estamos con ellos Y ahí seguimos con ellos Unidos Ellos siguen con usted Bueno pues si nos permite Vamos a checar por acá Ya está la preparación Porque en unos momentos Más una vez que ya todo esté listo Vamos a poder apreciar Y disfrutar de este gran arroz a la tumbada A ver por acá ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quitándole la cabecita Ya el camarón La cabeza al camarón Para dejarlo listo para el arroz Ya la jaiviña Ya la limpiaron La jaiviña ya Es la jaiviña Porque estamos en el mundial Entonces todo es brasileño Bueno ¿Qué tiempo se tiene que dejar Para que esté listo? Yo creo que ahorita Ya con 20 minutos más Estamos listos para Ver primero el fútbol Luego venir a hacer el arroz Eso es todo Platíquenos rápido ¿Qué ingredientes se ocupan Para poder hacerlo? Bueno primero Lo que es el recaudo El tomate, cebolla Ajo Cilantro Limón Posteriormente Bueno todo el marisco Que estamos complementando Que es el camarón Pescado Jaiva Por ahí pulpo Y calamar ¿Cuántos kilos Ocupan ustedes Tanto de camarón Como jaiva Y de todo lo demás Para poder El camarón lleva 25 kilos De jaiva 20 De pulpo 20 De calamar 20 También Bueno entonces Una vez todo realizado 20 minutos Y ya está listo el arroz Exactamente Porque vamos a tener Todo preparado ya Listo nada más Para echarlo a la paila Y que empiece Quede listo Bueno pues nosotros Al ratito venimos ya Por nuestro platito de arroz Mientras tanto A disfrutar del partido Y ya ahí nos apartan Un poquito de arroz A la tumbada Muchísimas gracias Bueno nosotros Vamos a seguir recorriendo Todo Alvarado Así que yo los invito A que no le cambien Y se queden con nosotros Si algo quieres comprar Te tienes que avisarle primero Que hasta un pequeño llavero Puede el pleito comenzar Si acaso quieres cantar Escoge bien la canción No cambies de noción De peine ni de cartera Sin la venia de tu fiera Porque empieza la función De nada ¿Qué pasa? A ti A ti A ti A ti ¡Gracias!